Por el caso de Ariadna Fernanda, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía de Morelos ya entregó la carpeta de investigación iniciada en ese estado, donde fue encontrado el cuerpo de Ariadna el 31 de octubre a un costado de la autopista La Peracuautla, por lo que las autoridades de Morelos fueron las primeras en iniciar esta carpeta. Sheinbaum también reveló, dijo que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, pidió a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pues que le solicitara a la jefa de gobierno matizar sus denuncias, entre ellas, el señalarlo de intentar encubrir el feminicidio. ¿Saben lo que le dijo el fiscal? Es que me lo contó hoy la fiscal, Ernestina Godoy. En la llamada que le hace el fiscal de Morelos a la fiscal Ernestina Godoy, le dice, oiga, ¿y no habrá manera de que la jefa de gobierno matizara? Gracias.